hola cómo estás bienvenido y bienvenida a un nuevo vídeo hoy me vas a acompañar a hacer un tour por lo que es mi jardín el mismo está dividido en dos jardines tenemos por el principal que estás viendo ahora que es el más grande que es el jardín donde tengo todas plantas suculentas que van desde agaves, mangaves, cactus, aloes, plantas bulbosas y también algunas plantas tropicales como bromelias y demás en muchísimas ahora estoy dando un recorrido rápido para que veas todo lo que hay y después te voy a mostrar lentamente cada una de ellas con su nombre para que si te interesa alguna la puedas buscar y ver si la puedes conseguir después una vez que finalicemos este recorrido te voy a llevar a dar una vuelta por el otro jardín y es donde tengo todas las plantas tropicales si las que son un poquito más exigente en cuanto a la humedad ambiental ahí vamos a encontrar orquídeas bromelias helechos muchos y también muchas plantas tropicales la mayoría así que quédate bien hasta el final porque ahí vas a ver todo lo que tengo de plantas tropicales así que bueno acompáñame en este recorrido y vamos a ver que vas a apreciar un poco la belleza que hay en este jardín que está recontra lleno pero vale la pena conocerlo bueno y arrancamos nomás a conocerlo vamos a arrancar por este sector donde tengo un par de de mangaves ese que estás viendo es un mangave wild tail abajo hay un otro cactus escopa y acá al costadito hay un mangave caleidoscope es muy linda planta este es el otro cactus escopa acá ya tenemos unos pachypodium la pelea atrás fíjate que ahora voy a enfocar se llama un mangave macho mocha al lado tenemos un agave que mini flow folia muy lindo detrás tenemos una diquia la diquia es nadie que argentina muy linda acá atrás tenemos una euforia lo que sobresale allá atrás es una planta que le conocemos como burrito esto es un agave estricta fíjate el tamaño que tiene es una locura el tamaño que es muy muy bueno esto que estamos acercando es una diquia brevifolia está rodeada por muchos agave potaporum y fíjate ahí tenemos un montón lleno es una planta que es muy prolífica da mucha cantidad de juegos por eso tengo tantos también acá vemos un agave dianita y al lado algunos aloes esta es una diquia kesnik la planta que es bellísima tiene una coloración fabulos ahí tenemos también un agave potaporum y acá estamos llegando a lo que es un agave weberi arizona star esto es una alcantarilla imperialis hermosísima un tamaño gigante tiene tengo otra más después más grande y atrás hay una alpiña que está tapizando todo el jardín y sombrea bastante este estás observando es un agave potaporum aquí ves un agave lofanta cuadricolor y este es un agave gipsófila esta que está observando es un agave parrigi truncata es hermosísima acá tenemos varios aloes en estas hermosas materas acá tenemos una echeveria argentea acá tenemos también un agave sisalana medio picta es muy linda esa planta muy bella también y este es un gigante es un agave salmiana ferox es muy grande esta planta tiene unas hojas durísimas y vale la pena tenerla este es un agave celci variedad albicans muy bello un color muy blanco al lado tenemos un agave desmetiana variegata hermosísimo no tiene muchas espinas de los márgenes así que es ideal acá tenemos un agave silonacanta y abajo vamos a tener muchos agaves macroacanta son chiquitos pero tengo otras un poco más grandes y ahí tenemos un par de cactus más esta planta de hojas grandes es una jatropa mirabilis tenemos también abajo un aloe variegata muy lindo porque no tiene espinas algunas sanseveiras acá tenemos aloe glauca este es un aloe de christmas carol ahora llegamos al grupo donde están todos los aloes fíjate que ahí nos vamos a acercar al aloe peglerae muy bello y al ladito tenemos a un aloe glauca este es un aloe petrícola aloe marlotti este es un aloe híbrido de párvula aloe levendor star aloe pictifolia aloe mister e aloe capitata aloe scovidifolia aloe sabayae este es un aloe híbrido que tiene flores de color naranja es una hoja que tengo un vídeo en mi canal de youtube completamente de él este gigante es un aloe baombe este es ejemplar de un tamaño muy grande fíjate el color verde glauco que tiene es un aloe especiosa es muy muy bello un aloe bambeleni fíjate las hojas como recaen hacia abajo aloe canarina pink aloe canarina pink aloe caninae aloe rupestris aloe rupestris aloe elgonica esta bella flor esta bella flor es una brantus muy lindo y bueno acá algunas hipiastrum que quedan unas plantitas de menta y llegamos a este sector donde tenemos cactus agaves por ejemplo este es un agave sharkskin este es un agave americana variegata es un agave montana y acá abajo fíjate se puede ver otros tipos de agave americana pero este es el medio pita alba muy bello acá tenemos unos bulbos de hipiastrum papilio estos son el chinapsis russoni acá tenemos por ejemplo más agaves hay unos aplanata algunos euforbia ahorrida también tenemos muchas otras suculentas esta es el agave aplanata el agave ahorrida acá tenemos un agave butterfingers ahí es un agave sisalana bigastrip este es un aloe snowflake acá al ladito tenemos un agave ornitobroma atrás hay una aeonium este es un aloe aplicativo es un agave patatilis atrás se ve un agave potapurum quichocam un pachipodium hay algunos mangaves euforbias este es un calanque tirsifolia unas hojas muy lindas en invierno se ponen de color rojo acá estás viendo un agave macroacanta blue red raybone una agave nizalensis aloe castillonae el de la maceta roja rosada más euforias acá tenemos un agave pumilla es un agave sisalana aristonastad un agave silona canta agavetita nota mangaves este es un dudle ya esto que estás viendo es un sector donde tengo todas las aguardias acá abajo tenemos algunas agaves agaves este es un aloe arborescente agave jarric skin agave borispina agave colorata agave titanota acá tenemos un agave o batifolia ahí tenemos una echeveria algunas volvía voluminis este es un agave victoria marginata ahí vemos en ese sector del centro ipeastrum acá tenemos una sanseveira moonshine es una bilbergia oscheriana acá estamos viendo una abrantus albifloss esas que crecen en espiral son los costus algunas sanseveira gasterias más gasterias acá la que alguna bromelia recurvata una hechemia recurvata un agave y esas de hojas grandes son las jaemantus albiflorus en este sector ya tenemos acá algunos hipeastrum los de hojas anchas son los mismos que estaban antes los jaemantus albifloss ahí abajo fíjate que tengo en bolsitas ahí hay semichas en germinación acá tenemos algunas tilancias seguimos de este lado acá tenemos algunos agave guyingola algunas bromelias que fui haciendo semillas acá fíjate la cantidad que hay estos son agave guyingola también creen brule algunas bromelias y acá están todos los semilleros que les decía están en bolsita para poder retener la humedad entonces no se decirá tan nunca esta es una elbergia esta es media borrosa es una catacetum una orquídea ahí arriba estamos viendo algunas briesias esta es una quesnelia quesneliana muy linda planta esta es una briesia tenemos una palmera tenemos una palmera y más neoregelia otra briesia esta es hermosa también la neoregelia esta está directamente montada en el tronco otra catacetum es una chemea distiscanta variedad estricta muy linda es esa planta una de las primeras bromelias que tuve ahí lo que vemos colgando es una bilbergia nutans fíjate que linda que crece cuando es epífita esta verde grande es una portea petropolitana arriba es una chemea vamos hacia abajo acá están las neoregelias esta es una alcantarilla color vino le falta un poquito de color justamente por la falta de exposición algunas heliconias este es un agave hammer time más neoregelias acá tengo algunas neoregelias que fui separando son hijuelos están realizando en este momento y los fui sacando en esta temporada próximamente a la venta continuamos con algunas bromelias ya de tamaño adulto que están terminando su ciclo de vida aquí tenemos algunos mangaves como de snow leopard este es un agave johuk ahí tenemos un aloe grande tipo avolescente tenemos otro mangave inca warrior inca warrior ese es el nombre es muy bello acá también tenemos una diquia con postley esta también es una planta muy linda acá también tenemos una neoregelia castigado una euforbia otro euforbia coperi arriba tenemos algunas briesias que están colgando fíjate que las briesias yo prefiero colgarlas más acá también hay otras briesias filippo burgundy las prefiero colgar en árbol a las briesias porque les gusta mucho la ventilación no les gusta estar tanto tiempo en macetas y en lugares que no circule tanto el aire tenemos más hay un aloe más bromelias orquídeas esta es otra bilbergia cuando vos pones una bilbergia en un árbol demora un tiempito en poder asentarse lo sufren al principio pero después ya queda es una briesia simplex esto es un platicerium bifurcatum en helecho cuerno de alce también conocido epífito acá tenemos un filo de non sanadu más neoregelias esta es una casnelia una de sansepeiras hay una que se llama victuria una vista general en el pasillo acá también tenemos algunos cactus algunas alocasias algunos cactus epífitos ahí colgando una portilla petropolitana ahí te vendemos a una estreclique de Nicolai esta gigante esa planta debe tener no sé, unos 8 metros acá también tenemos un aloe pratensis este es un agave horrida muy lindo este es un agave macroacanta este es un agave ovatifolia este es un agave geminifolia creo o le dicen agave palito también este es un aloe híbrido gigante tengo un video de este este es un agave este es un agave gingola crembule acá tenemos un agave bilmoriñana steinian class ahí tenemos un agave titanota un mangave aguar agave americana medio picta agave chasarensis acá tenemos una alocasia cuculata atrás una vista una vista desde abajo de lo que es la estrelipsia es gigante esta planta muy bella acá tenemos una neoregelia unas cleomes que estuve plantando también unos iris pilodendron acá tenemos unos costus algunas heliconias ahí atrás ahí está comenzando a florecer la estrelipsia un escolo nuevo y llegamos al patio interno donde vamos a encontrar que hay muchas nepentes muchas promelias acá estamos viendo griesias acá tenemos neoregelias tenemos más plantas acá hay muchas aglodonemas de anturios esta es una aglodonema pink una tetrasperma rafidospora tetrasperma acá tenemos un bulbufilum este es una aglodonema es una aglodonema hacia variegata de la amazónica ahí tenemos una una orquídea una mini orquídea tenemos algunos anturios muy lindos muchas promelias ahí tenemos un filodendron sanadu más arriba más arriba vas a ver que tenemos muchas promelias que son más bien columnares esta es una bilbergia cebrina al ladito tenemos una alchmeanudicaulis esta variedad para ti después tenemos una oluco emberia una bilbergia y fíjate la cantidad de plantas que hay o sea es medio complicado mostrarte todas en detalle voy a hacer videos más adelante mostrándote solamente las bromelias las voy a ir bajando una por una y le voy a hacer buenas tomas para que puedas apreciarlas en su totalidad en este sector vas a ver que hay un montón de bromelias chiquitas justamente son productos de divisiones que hice y están en un proceso de adaptación y de enraizamiento en ese lugar porque tienen poca cantidad de agua buena iluminación y ya van adquiriendo buenos colores fíjate que hay muchas bromelias que están muy encimadas unas con otras este lugar es ideal para el cultivo de ellas porque está protegido y esto que estás viendo es una tilancia acerográfica las dos son tilancias muy lindas muy lindas de crecer acá estamos viendo una tilancia estreptocarpa también muy bella un arreglito en un tronco que fui haciendo lo que estás viendo acá adelante en la primera toma es una tilancia barba de viejo le dice o esnioide se llama una mini ñoergelia atrás esas flaquitas altas son quesnelias y fíjate que ahí se puede observar un poco la media sombra ahora en verano tienen una media sombra doble es decir que está más o menos en un 60% de cobertura ya que las plantas se estaban empezando a quemar justamente por el efecto por las olas de calor y también por por la intensidad del sol ahora está disminuyendo así que más o menos a fines de marzo voy a quitar una un paño que me quede en una protección de 30% y después ya en lo que es invierno en otoño la quito directamente para que reciban la iluminación directa del sol vean la cantidad que hay están muy apiladas hay neoregelia bilbergia hachmeas o esmergia hay de todo un quilombo o un lío de plantas pero en este momento las necesito así protegidas acá en la parte baja de toda esa cantidad de vermelers hay muchas plantas tropicales también que necesitan de mucha sombra fíjate que se ven muchos helechos hay incluso hasta un helecho arbóreo fíjate ahí begonia esta es una begonia cleopatra es muy linda planta esta hay otras begonias tipo maculata de distintas formas muy parecidas unas con otras pero son distintas tengo una begonia listada hay también heliconias ahí atrás que voy haciendo tengo plantas mucho más grandes que están en el otro jardín algunas alchemeas que ya están con su floración pasada ahí tenemos un enturium paraguayense muy linda planta también este es un enturium cristalinum es bellísimo es muy grande esa planta costó hacerla arrancar pero estaba muy bien esta es una gomeza bifolia este es un planticerium super boom muy raro también muy lindo eso lo supe tener varias veces pero no prospero ahora vamos a ver qué tal en ese sustrato caladiums anturium macrolobium algunas horquillas estás viendo acá adelante esa planta de hojitas ancha esta es una gloxinia muy linda floración tiene esta planta muy bella es un enturium macrolobium chiquito este es un cingonium rosa más neoregelias es una planta nativa dos telias creo que se llama un spatifilium variegado esta hermosa planta es una eucharis amazónica ahí tenemos otros tipos de caladium ya ahora están decayendo un poquito los caladium ya ya están disminuyendo su vigor algunas neoregelias esta neoregelia es la que les agarró la ola de calor el otro día perdió mucha coloración y bastante turgencia en las hojas es una pingüícula una planta carnívora está bastante linda aquí tenemos algunos hipostes algunas calateas por ejemplo esta es una alocasia esta es una maranta esta es una calatea cebrina una calatea de mil rayas muy lindas son la clave con esas plantas es el agua tiene que ser perfecta agua de lluvia este es lo ideal porque el agua de red las hace muy mal este es un lecho arbolescente y este me lo vendieron como lecho macho no lo pude identificar todavía otro tipo de lecho este es el lecho nephrolepis ahí tenés un anturium macrullobium es hermosa la hoja ahí tenemos un philodendron un plomani algunos anturium algunos anturium este es otro philodendron este es el gloriosum ahí tenemos un espatifilum en flor parece una hojita de otro tipo de lecho hace muchos años que tengo esta planta pero todavía no me gusta lo clasifique tenemos una begoña listada muy linda hice muchos hijuelos de esa pero también es muy linda las plantas se llaman clorofitum tienen los márgenes de color los rayitos de color naranja los papeciolos a ver mejor macrullobium acá tenemos una chimia en flor esa larga que estás viendo es la gloxinia hice un video el otro día también con su flor que es hermosísima y exótica bueno gente espero que hayan disfrutado de este paseo por mi jardín está muy cargado de plantas lo sé pero en algún momento me iré despidiendo de ellas así que bueno nos estamos viendo en un próximo video que seguro les va a gustar chau chau